Ha empezado nuestro reality. Ya dije que a partir de ahora nos iban a seguir las cámaras en nuestro curro de paparazzi. Y ha salido el primer capítulo, va sobre el tema de moda, Guiza y sus ex. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Porque nos vamos a Sevilla, el hotel donde Guiza y su ex Rocío pintaron con la brocha. Pero bueno, vamos, que tardamos cinco horas, no tardamos nada, porque con esta furgoneta esto es muy fiable. Tecnología alemana. Vaya mierda, furgoneta, tanto Guiza y tanta madre. A ver, por favor, con la madre de Guiza no te metas. Esa señora lo único que ha hecho es defender a su hijo y tener un ciervo. Venga, gordito, relájate, ¿eh? Estás nervioso. ¿Qué falta de respeto? Tiene un ciervo en la casa esa. Sí, tiene un ciervo en la casa. Mi primo tuvo una yegua tres días en el baño y no fue capaz de hacer tan enervate ni una vez. Tuvieron que cambiar los azulejos y todo. Vario, por Dios, el ciervo es un símbolo, por favor. Pues al final lo que pasaba es que no había gasolina, lo que pasa es que estos son inútiles y vagos. Así que me da la gasolinera a ver si pillo un poco y nos piramos ya. Estoy alto. He visto que está a kilómetro y medio, que vayan ellos, vamos. Además de pequeño tuve un soplo en el corazón, ¿sabes? Imagínate que me da un jamacuco o algo de eso otra vez. Paso. Entonces la Nuria Bermúdez es la que le he hecho los seis casquetes de Antonio Davines. Por favor, Mario, actualízate, tío. Esa tía ha hecho, pero muchísimas más cosas. Por ejemplo, ser representante de futbolistas, enamorar a un galán como Rodríguez Menández y hacerse un trío en el mes senior con Guiza y su exnovia. ¿Te parece poco interesante eso? Hostia, un perro ser chichos, qué gracioso, ¿eh? A ver, he hecho, vale. Estoy haciendo un apaño aquí. Esto ahora, con el calorcito del motor, puedes cocinar aquí lo que quieras, ¿eh? Mira, lo que ha salido en la primera tanda. Calor, pero... Qué asco de situación, yo voy a hacer autostock, no aguanto más. Pero tú sabes dónde estamos, por favor. En la curva de la chica de la curva. Coño, en el año 2002 atropellaron aquí a una chica. Yo la vi un día, lleva el pelo alborotado y camisón blanco. Tú lo que viste fue a la vecina de esos chales tirar la basura en camisón. Eso es lo que he visto. Que ahí está la curva. No puede tirar la chica de la curva la basura, ¿no? Sí, y recicla papel y cartón. No me jodas, macho. A lo mejor. ¿Y va el Caprao y compra el tope también, la chica de la curva? Es que va, no. Bueno, pues mira, vete. Que vaya, que vaya. Vete a ver si te lleva. Yo no voy a ir a buscarte. Yo no voy a ir a buscarle. A ver cuando la veas si te ríes. A ver si la gente que se ríe luego le pasan cosas. O sea, que la Rocío Aranda se queja porque el Wiza le pasa 1200 euros de pensión. La primera pensión que me pasó mi padre fueron tres putifarras y una bufanda del Betis. Es fenómeno. Hombre, pues la verdad es que he de reconocer que es un fracaso profesional, pero es un éxito amistoso porque a mí esta situación me mola. Vamos a acampar aquí, yo he traído el equipo necesario y toca hoy estrechar lazos entre amigos porque estas situaciones te unen. Toca anecdotitas graciosas de Alberto. Está muy bien. Yo estoy, la verdad, que muy satisfecho con esto. Me gusta. Paparazzi. Unos de los vuestros.